Este era un anhelo desde hace mucho tiempo, te diría desde la creación de Atigma ya por el 2006, contar con un centro de servicios integrales donde pudiéramos desarrollar nuestras actividades, donde se generara el networking, donde los socios tuviesen la posibilidad de usar las instalaciones para desarrollar actividades propias. Y hoy el centro de servicios integrales funciona, por un lado lo podemos lograr gracias a la Fundación Bolsa de Comercio que nos cedió en Comodato este espacio, a los socios que han puesto su granita de arena para que este lugar se convierta y a la ejecución del programa de aglomerados productivos de mejora competitividad que estamos desarrollando. Y bueno, ya si bien no hicimos la inauguración oficial, ya estamos desarrollando diversas actividades, workshops, talleres, capacitaciones, networking entre los socios para grupos de interés, las reuniones de comisiones de trabajo que es nuestra esencia, toda la revolución, como decíamos ayer en una asamblea que tuvimos, la asamblea general, toda la revolución se da desde las comisiones, de los intereses de los socios, de la participación. Y bueno, esto se da en este espacio y ese es el lugar que queremos darle, que los socios y la comunidad TIC en general se apropie de esto y pase todo tipo de actividades, desde promocionar emprendedores, hacer capacitaciones, los cursos 111.000 que se van a dictar aquí, y trabajo para desarrollar las distintas áreas como mercados externos, mercados internos, videojuegos y demás. Ahora Mariano, mencionaste el programa 111.000, ¿cómo está esto? Que es realmente un proyecto revolucionario para la industria. Sí, bueno, el programa está en ejecución, ha habido algunas cuestiones, Mar del Plata tomemos en cuenta que tiene más de 1.500 postulantes a cursar y claramente no hemos podido lograr cubrir esos cursos, esas vacantes, esas postulaciones con cursos. Hoy Atigma está brindando 3 cursos, más 3 más que inician este año. Esos cursos los podemos brindar por un convenio con el Ministerio de Trabajo que es a partir del cual se financian. Después la Universidad de Tecnología Nacional está brindando otros 6 cursos más, UCIP otro curso más, y lamentablemente algunos cursos se están dictando en escuelas de formación profesional y técnicas por una cuestión de no pago a los docentes desde INET, se han cancelados. Nosotros estamos trabajando en la Municipalidad porque creemos que es fundamental seguir capacitando porque hay gente entusiasmada y con muchas ganas. Estamos tratando de que la Municipalidad pueda aplicar a fondos para poder brindar 6 o más cursos en este año, así empezamos a cubrir un poco más esa vacante que hay. Bueno, recientemente hemos tenido charlas con Máximo Maquiavelo, el Secretario de Producción de la Comuna, quien nos manifestó que está trabajando en los avances, está trabajando con el AVE, que es la Agencia de Administración de Bienes del Estado, para cerrar la transferencia de la manzana de la última ubicación, ahí contiguo al Museo Mar, y que desde la Dirección de Obras y Planeamiento Urbano de Guillermo de Paz están trabajando en el pliego para presentar ante el Ministerio del Interior para su validación y llamar a licitación aproximadamente, esta validación la tienen que tener en un mes aproximadamente, porque se trata de un nuevo edificio público, esto estamos hablando de la parte pública. Por el lado nuestro estamos expectantes, obviamente han pasado dos años de mucho hablar y poca acción, entonces estamos expectantes, pero con cierta calma y los pies sobre la tierra, esperando que se concrete para poder en marcha todo el desarrollo, lo más importante que es el contenido de lo que va a ir en ese parque, y que a la ciudad le sirva, lo posicione de cara a la Argentina y al mundo como una ciudad tecnológica, de desarrollo tecnológico, donde podamos impulsar nuevos emprendimientos, trabajar en conjunto con las universidades para desarrollar investigación y desarrollo aplicado y promocionar la vocación TIC en los chicos. Ese es el fin, los tres grandes objetivos de ese parque. Bien, ¿ustedes comparten los objetivos en cuanto a ubicación y a las características del proyecto que está impulsando el gobierno municipal o que han conversado con Maquiavelo, por ejemplo? Sí, hemos acordado, si bien es otro proyecto distinto, nosotros confiamos en que es un proyecto que permite posicionar y dar visibilidad al sector y posicionar a la ciudad, que se puede impulsar un proyecto de menor impacto en cuanto a tamaño y radicación de empresas, pero que también nos permite demostrar cómo se puede desarrollar mucho más fuerte y en menor tiempo esta actividad, y en todo caso será una cuestión de dos años para ponernos a hablar en el segundo parque con un desarrollo territorial más amplio. A ver, Chido, los números nacionales, el sector del Mar del Plata está igual. Argentina, el sector de los servicios basados en conocimiento es el tercer sector exportador del país, atrás de la soja y la oleaginosa, antes que los autos. Y dentro de ese sector, el software y la tecnología, las TICs, son el sector que más desarrolló y tuvo. Si nosotros vemos los números que todavía no están del todo confirmados, pero podemos ver que Argentina en el 2017, en los primeros dos cuatrimestres, exportó más que todo el 2016, eso son números muy claros, que generamos en los dos primeros cuatrimestres 6.000 puestos de trabajo, que todavía falta consolidar el último cuatrimestre a nivel país. Y a nivel ciudad no escapa eso, venimos creciendo, hay empresas que vienen radicando equipos de trabajo en Mar del Plata, hay empresas marplatenses que siguen creciendo, que siguen ampliando sus mercados. Hoy desde Atigma estamos planificando 5 misiones comerciales de las empresas que lo integran en mercados externos para desarrollar nuevos mercados, internacionalización, Colombia, México, Estados Unidos, Austria, Alemania. Entonces, la verdad que las expectativas siguen siendo muy positivas, con una proyección de crecimiento que sigue rondando el 15, 20% anual sobre la inflación, y eso genera mucha expectativa y también mucho compromiso y responsabilidad. Esto está generando empleo, imagino. Sí, esto sigue generando empleo constantemente, las empresas mismas están creciendo y requieren nuevos recursos, y la nueva radicación de empresas con equipos de desarrollo, tal vez no la empresa constituida totalmente, pero hay equipos de desarrollo que están radicando en la ciudad y requieren de personas capacitadas.